Hoy nos embarcamos en una emocionante aventura en Australia, específicamente en la icónica gran barrera de coral. Y es que este inmenso lugar lleno de vida marina ha sido descuidado y está lleno de residuos dejados por los cazadores. Nuestra misión será limpiar la zona y construir un asombroso zoológico para proteger y cuidar a todos los animales marinos, desde los divertidos delfines hasta los coloridos peces payaso. Por lo que vamos a descubrir juntos la increíble diversidad de especies que habitan este paraíso submarino. Y como siempre, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Así que sin más, empecemos nuestra misión y viajemos juntos. Muy bien, parece que hemos llegado a la gran barrera de coral aquí en Australia. ¡Qué emoción! Y por aquí vemos el helipuerto, por lo que iremos bajando poco a poco. ¡No! ¡Vean todo esto! Está completamente lleno de basura. Debemos bajar con cuidado. Muy bien, lo hemos logrado. Y nos bajamos. Uy, chicos, jamás me imaginé estar tan cerca de la gran barrera de coral. El clima es espectacular, debo confesarlo. Y por aquí tenemos un cofre. Nos acercaremos con cuidado. Y tiene un cartel. Dice que son nuestros suministros. Así que lo abrimos. ¡Ojo! Vean todo lo que tiene para nosotros. Muchísimos materiales. Lo cual nos va a ayudar para poder construir el gran recinto. Y veo que por aquí nos han dejado un bote. Lo primero que tenemos que hacer será limpiar toda esta basura. Así que colocamos nuestro bote. Nos subimos. Y empezaremos a recoger todo poco a poco. Solo observen toda la basura que hay. Es impresionante. Y como resultado, vean como los corales han muerto de este lado. Es demasiada la contaminación que han dejado los cazadores. Y es importante preservar nuestro medio ambiente. Así que lo recogeremos y limpiaremos cuanto antes. Solo vean la cantidad de basura que ya hemos recogido. Aunque cada vez se ve más limpio. Nos queda algo de hierro por aquí. Y ya solo nos quedaría esta parte de aquí. Muy bien. Así que tenemos la primera etapa superada. Guardaremos toda la basura por aquí. Y estamos preparados para empezar a construir. Ya que si los cazadores han estado por aquí. Seguramente tengan muchas trampas ocultas aquí debajo del agua. Por lo que tomaremos nuestro bote. Y buscaremos un pequeño lugar para construir nuestro refugio. Y pienso que por aquí puede funcionar muy bien. Esto porque tenemos varios corales grises. Y definitivamente tenemos que darle más color por aquí. Así que pongámonos manos a la obra. Por lo que comencé construyendo la base con muchísima madera. Luego alzamos lo que serían las columnas. Y con escaleras las conectamos entre sí. Para luego alzar un segundo piso. Mi intención era construir una especie de torre. Que además flotase en el agua. Le agregué detalles con prismarina. Para luego ahora sí empezar a construir lo que sería el interior de la casa. Utilizando cristal y mucha más madera. Básicamente me inspiré en una boya. Como pueden notar se parece bastante. Al final le agregué detalles con escotillas, esqueleras y muchos faroles. Muy bien, de esta manera ya tendríamos la estructura principal de nuestra casa. Lo importante es que es flotante. Sin duda que parece una boya en el mar. Ya que este refugio será provisional hasta que resolvamos la situación de los cazadores. Pero claro, la base está completamente vacía por dentro. Por aquí tenemos la entrada. Así que vamos a decorarla rápidamente. Y es que principalmente debíamos aprovechar muy bien el espacio. Ya que era bastante reducido. Pero lo suficiente para poder colocar todas las cosas que íbamos a necesitar en esta aventura. Excelente y así la tendríamos completamente decorada. Pero como en cada aventura quiero mostrárselas por dentro. Debo confesar que es una casa bastante compacta. Tenemos una trampilla por aquí y bajamos al único piso. Bien, vean como por aquí tenemos nuestro cuarto. En la que colocamos una cama individual. He decidido colocar también muchos barriles para poder guardar las cosas. Por aquí tenemos todas las mesas de trabajo que necesitamos. Incluyendo un horno. Y del lado contrario de la casa tenemos muchísimos libros sobre animales de este recife. Además una armadura por si la necesitamos. Siempre hay que estar preparados. Como pueden ver el agua cae directamente en el océano. Y es que desde aquí vamos a poder bajar para poder bucear. Muy bien. Y lo que me agrada de esta casa es que vamos a tener vista hacia los arrecifes. Y de este otro lado hacia el océano profundo. Básicamente un poco de los dos mundos. Así que me gustaría saber qué te está pareciendo. Por ahora volveremos a subir. Ya que aún nos queda bastante por construir y avanzar. Por lo que sigue me acompañando. Y en este caso quise utilizar muchos bloques de prismarina. Y opté por construir el zoológico y refugio en forma circular. Por supuesto luego dividimos todas las zonas. Y empecé a agregar muchísimo cristal justo debajo del agua. Esto fue de las cosas que más trabajo me llevó. Pero estaba seguro de que al final iba a valer completamente la pena. Vean como aquí ya estamos terminando de rellenar con cristal. Para luego hacer el mismo procedimiento. Pero esta vez en las divisiones del zoológico. Muy bien. Lo habíamos logrado. Luego alcé unas cuantas columnas en la parte superior. Y con muros de prismarina bordeamos todo el zoológico. Así como también en las divisiones. Mi intención era construir un zoológico lo más discreto posible. Por lo que en los muros principales también coloqué muchos paneles de cristal. Que combinaban a la perfección. Por último le fuimos agregando muchísimos faroles alrededor. Y en el camino principal algunos cristales azules. Perfecto. De esta manera ya tenemos todas las zonas distribuidas de este refugio. Y como pueden notar en las zonas hace falta el suelo. Y es que se las iremos colocando a medida que decoremos. Todo dependiendo del animal que encontremos. Pero lo cierto es que tendrá bastante color. Pero como siempre me gustaría seguir leyendo que les está apareciendo hasta ahora. Por lo que este refugio flotante está más que preparado para empezar a recibir animales de la gran barrera de coral. Así que acompáñame para descubrir de qué animales se trata. Y así descubrir una gran diversidad de animales. Por lo que ya habiendo guardado todo podemos comenzar a explorar. Por lo que tomaremos nuestro bote y deberemos empezar a navegar. Observando en las profundidades. Vean. Justo aquí debajo hay una trampa. Así que ha llegado el momento de empezar a rescatar animales. Y para ello me equiparé en nuestra rienda. Venga bajamos. No vean son unos increíbles delfines. Y necesitan respirar. Por lo que rápidamente tomaremos nuestras riendas y vamos a rescatarlos. Vengan amigos. Hay que ir a la superficie. Bien. Que alegría haberlos salvado. Bajaré solo un instante para terminar de romper la trampa. Básicamente para que no la puedan volver a utilizar. Excelente. Y ahora nos tocará acercarnos hacia el zoológico. Bajamos un poco. Y volveremos a subir. Colocaremos por aquí una cerca provisional. Para que nos esperen por aquí. Así que vamos a colocarnos los materiales que vamos a estar utilizando. Y aquí tenemos parte de los principales. Y lo primero que comenzaremos a colocar será una base con muchísima arenisca. En este caso quiero que la zona se vea lo más natural posible. Excelente. Y aquí casi lo tenemos. Y lo hemos completado. Y ahora lo siguiente será alzar un poco más este cristal. Esto con la finalidad de proteger a los delfines y que se mantengan en su zona. Agregaremos también un poco más de cristal aquí en los caminos. Muy bien. Volveremos a colocar también los faroles. Y los soltamos. Y ahora que tenemos su zona toca decorarla por dentro. Y es que voy a comenzar colocando algunas linternas de mar. Necesitamos iluminar muy bien el fondo. A su vez lo voy a ir decorando con pepinos de mar. Para que la zona tenga aún más detalles. Luego con cuarzo vamos a subir un poco hasta la superficie. Para agregarles un pequeño aro. Justo de esta manera. Así podrán jugar y divertirse. Lo otro que haremos será agregar relieve con algunas losas. También en el fondo marino. E ir agregando polvo de hueso para hacer crecer muchísimas algas y corales. Muy bien. Aquí estarán muchísimo mejor hasta que solucionemos la situación de los cazadores. Así que podremos nadar con ellos. Muy bien. Así que nuestra exploración debe continuar. Así que debemos ir a por nuestro bote. Vamos. Deberemos nadar hasta él. Y así aprovechamos de hacer algo de ejercicio. Nos toca seguir explorando. Wow. Vean la cantidad de animales que hay por aquí. Observemos un poco alrededor. Vean. Por aquí hay una trampa. Nos acercamos. Y tienen a un pez payaso justo atrapado. Rompemos por aquí y lo rescatamos con el cubo. Vengan amigos. Por aquí tenemos a otro. Y por supuesto vamos a romper la trampa. Y así lograr que no puedan utilizarla. Bien, muchísimo mejor. Subiremos al bote. Y me tocará navegar nuevamente hacia el zoológico. Menos mal no estamos tan lejos. Nos bajamos. Y la zona de estos peces payasos era esta de aquí. Así que comencemos a decorarla. Y como siempre lo primero que vamos a necesitar es colocar muchísima arenisca. Todo para cubrir los espacios. Continuaremos rellenando poco a poco hasta tener todo el área cubierta. Y analizando la zona vemos que tenemos un coral gris. Así que debemos retirarlo. Y es que estos animales necesitan muchísimos corales. Así que es justo lo que vamos a hacer el día de hoy. Comenzando por estos morados. También colocaremos algunos amarillos. Y por qué no, algunos rosados. Y también este de color rojo. Aprovecharemos ahora de colocar pepinos de mar para iluminar muy bien. Además de que con ello vamos a resaltar muchísimo los colores. Haciendo que la zona se vea muy viva. Ahora colocaremos algunos corales como estos rojos. Algunos amarillos. Y otros de color morado. Y algo que también debemos colocar serán unas anémonas. Ya que estos peces los suelen utilizar como hogar. Así que deberemos colocar muchísimas de ellas. Para terminar de agregar con polvo de hueso muchísimas algas. Y así lograr que la zona tenga aún más color. Solo vean la diferencia entre esta zona ya recuperada. Y esta en cómo la conseguimos. Me encanta el resultado. Así que vamos a colocar a todos los peces. Vengan amigos. Muy bien. Conseguimos estos más oscuros. Y aquí estarán completamente a salvo. Así que tenemos la zona de los peces payaso completamente lista. Por lo que ahora debemos dirigirnos a nuestro bote. Y continuar nuestra exploración. Continuamos explorando. ¡Ey! No me lo puedo creer. Hemos dado con otra trampa. Vean justo aquí debajo. ¿Cómo? Huevos de tortuga. Esperen. ¿Qué está pasando aquí debajo? Vean. No. Han atrapado a unas tortugas marinas. Y justo viendo su zona. Vean esto allá al fondo. No sé qué animal es. Así que ayúdenme a identificarlo. Por ahora me voy a equipar hierba marina y algas. Y romperemos la trampa. Muy bien. Y ahora haremos que nos acompañen poco a poco. Suerte que el zoológico no está muy lejos. Y debemos tener cuidado. Venga. Casi llegamos. Vengan por aquí. Veamos si suben. Muy bien. Lo hemos logrado. Y es que su zona será por aquí. Así que cerraremos provisionalmente este camino. Y también la puerta de la casa. Para poder decorar su zona. Así que coloquémonos los materiales. Así que momento de decorar su zona. Por lo que como siempre comenzaremos rellenando la base. Y ya que tenemos arena por aquí. Lo vamos a dejar con relieve. Y en este caso voy a tener que subir un poco más con arenisca. Justo de esta manera. Para construir una mini isla. Le voy a agregar algunas escaleras así de esta manera. Para que a las tortugas se les haga fácil subir. Para luego retirar esto en el fondo. Iremos rellenando poco a poco. Y claramente por aquí colocaremos iluminación. Muy bien. Colocaré algunas linternas de mar. Joso también en el fondo. Y esta vez plantaremos muchísimas algas marinas. Que sé que a las tortugas les va a encantar. Las cuales haremos crecer con polvo de hueso. Quiero que cada animal se sienta muy cómodo en su zona. Muy bien. Perfecto. Aprovecharemos también de iluminar con pepinos de mar. Que no nos pueden faltar en ninguna zona. Y ahora sí aplicaremos polvo de hueso en el fondo. Muy bien. Y ahora al tener esta isla tan pequeña. Vamos a agregarle un poco más de detalle. Aunque sea en miniatura. Por lo que le voy a agregar algo de vegetación. Un poco de iluminación debajo. Y pondremos los huevos. Muy bien. Ahora lo siguiente será abrir un espacio por aquí. Y hacer que las tortugas nos sigan. Saltaremos a la isla. Muy bien. Entró la primera. Excelente. Aprovechamos de reparar el muro nuevamente. Y le agregaremos una línea de cristal por seguridad. Al igual que por aquí. Vean como esta de aquí ya está utilizando la isla. Así que váyanme dejando en los comentarios que les está apareciendo hasta ahora. Aunque aún nos faltan muchísimos animales por descubrir y conocer. Por lo que continuemos nuestra exploración. Retiraremos este muro de aquí. Y hemos dejado nuestro bote por aquí. Así que nos tocará nadar hacia él. Esperen. ¿Qué es eso que está ahí al fondo? No es nada pequeño. Nos subiremos al bote. Debería estar por aquí. No te pases. Vean. Es un increíble tiburón ballena. Lo bueno es que son muy amigables. Así que podemos verlo más de cerca. Impresionante. Pero vamos a dejarlo tranquilo. Nos subiremos al bote y tenemos que seguir explorando. Que quiero revisar esta área de aquí. Como siempre siendo mi observadores. Ey. Esperen. Justo por aquí. Los cazadores han dejado esto lleno de trampas. Y definitivamente tienen animales por aquí. Nos equiparemos la rienda y vamos a abrir la trampa. Por supuesto para rescatarlos. Y como en cada zona voy a retirar la trampa. Muy bien. Y ahora nos tocará devolvernos al zoológico. Esperen. Qué raro este pulpo. Se ha camuflajeado como un pez globo. Y claro ahora que estamos en la oscuridad se ponen negros. Dios mío. ¿Pero qué es esto? Yo por ahí evitaré pasar. Lo bueno es que estamos cerca del zoológico. Y básicamente construiremos su zona por aquí. Colocaremos una cerca provisional. Volveremos a reparar el muro. Y ahora sí nos pondremos los materiales. Y es que a diferencia de las demás zonas. Esta la quiero rellenar con bastantes rocas. Por lo que iremos rellenando la zona poco a poco. Cambiaremos también algunos bloques de arena por esos de roca. Y retiraremos estos corales grises. También iremos dando un poco más de textura. Colocando otro tipo de roca. Y es que estos animales necesitan muchísimos escondites. Así que debemos agregar muchos sitios en los que puedan ocultarse. Aunque ya sabemos que van a estar muy seguros aquí. Podemos retirar las riendas. Y retiraremos este coral gris. Colocaremos una que otra linterna de mar. Y el resto lo vamos a iluminar con pepinos de mar. ¡Perfecto! Lo próximo que haré será subir un poco más la altura de este cristal. Para que se mantengan a salvo. ¡No me lo puedo creer! ¡Un tiburón martillo! Es que este gran arrecife de coral tiene muchísima diversidad de animales. Solo vean lo raro que son los peces. Te sueles conseguir de todo. Inclusive pulpos mucho más grandes. Como estos de aquí. Por ahora vamos a terminar de colocar el cristal. Y vean, justo por aquí hay más. Bien, ya solo nos quedaría agregar con polvo de hueso un poco de corales y algas. Así que tendríamos la zona de los pulpos completamente construida y lista. Lo cual me va a permitir avanzar a esta siguiente zona. Y nuestro bote ha quedado por aquí. Así que nos toca chapuzón. ¡Muy bien! ¡Wow! Por aquí ya vemos nuestro bote. Hay algunas medusas, peces globo y hasta anguilas. Vean este azul. La variedad de colores es increíble. Pero nosotros debemos seguir buscando trampas. Veamos... ¡Ey! ¡Justo aquí! No estaba muy lejos. Dejaremos el bote por aquí y veamos lo que han hecho los cazadores. No sumergimos. ¡No! Tienen a unos cangrejos atrapados. Dejan que entren por aquí para que luego se les haga muy difícil salir. Por lo que me equipé con cuatro cubos de agua para rescatarlos. ¡Muy bien! Y tienen una cría. Lo rescatamos. ¡Ey! ¿Qué es esto? Creo que estamos en problemas. Hay varios tiburones martillos rodeando la zona. Vean. Están bastante cerca. Al parecer uno se ha decidido ir. Quedando este de aquí. Iré rompiendo la trampa con cuidado. Ocultándome justo aquí dentro. Retiramos por aquí. Y le rompemos. Vamos rápidamente al bote. ¡Venga! ¡Nos fuimos! Y... El zoológico está por aquí. Eso sí que ha estado intenso. Vean como casi nos sigue. Pero estamos bien. ¿Qué es lo importante? Así que nos bajaremos por aquí para empezar a decorar esta zona. Por lo que coloquémonos los materiales. Bien. Y es que tengo pensado construir algo diferente en esta zona. Y lo primero será delimitarla. Y una vez delimitado comenzaremos a rellenar toda la base. Y lo haremos hasta llegar a nuestra base. ¡Muy bien! Lo logramos. De hecho quitaremos este coral gris de aquí. Y dejaremos el área limpia. Y ahora con rocas vamos a construir una columna aquí. Mi intención será construir una pequeña montaña. Eso me recuerda a una época en la que visitaba muchísimo los muelles. Y solía ver a los cangrejos justo en las rocas. Igual váyame contando si han visto a estos animales. Para saber también dónde los han visto. Y ahora le empezaremos a dar más detalle con escaleras. La idea es que se vea muy irregular. Inclusive le colocaremos varios agujeros. Rellenamos todo con agua. Y agregaremos más detalle colocando algunas losas en el suelo. Y también recuerdo de esa visita a los muelles. Que las rocas eran bastante babosas. Por lo que agregaré muchísimo musgo también. Eso está quedando genial. Un poco más de detalle. Y lo tendríamos listo. Aprovecharé también de plantar algunas algas. Y las haremos crecer con polvo de hueso. Fantástico. Está quedando muy bien. Iluminaremos como siempre con los pepinos de mar. Y también agregaremos algas y muchísimos corales. La zona quedó muy bien. Así que está más que preparada. Así que momento de agregar a los cangrejos. Muy bien. Se ve increíble la zona. Y vean como algunos se encuentran sobre las rocas. Muy cerca del agua. Así que tenemos la zona de los cangrejos completamente construida. Y lista. Así que podemos dirigirnos a nuestro bote. Por lo que continuamos y seguimos admirando todos los peces que encontramos. Hay una variedad increíble. Ey. Vean aquí al frente. No me lo puedo creer. No. Eso no lo podemos permitir. Tienen a otra trampa. Y son unos peces napoleón. Aunque la trampa es muy rara. Porque tiene un escotillo por aquí. Y vean como los cazadores están atrapando los huevos de estos peces. Definitivamente tenemos que romper esta trampa. Venga. Vamos a rescatarlos. Empezaremos rompiendo por aquí. Y tomaremos estos huevos. Muy bien. Quitamos la trampa. Y cerramos el agujero. Así que vemos nuevamente nuestro bote. Lo estamos haciendo muy bien. Y su zona será esta de aquí. Que es un poco más grande. Así que vamos a colocarnos todos los materiales. Y es que al ser peces como verde. Quiero inspirarme en ese color. Así que voy a empezar a colocar rocas con musgo. Así de esta manera. Primero vamos a rellenar toda la base. Definitivamente tenemos que quitar este coral gris. Muy bien. Lo tenemos. Y ahora quiero darle más detalles colocando estos bloques de terracota. A eso de que la zona tenga más textura. También pondremos este otro bloque un poco más claro. Iré colocando losas de roca justo de esta manera. Para que la zona tenga aún más detalles. Pondremos pepinos de mar que también son del mismo color. Y los colocaremos sobre los bloques de terracota. Decoraremos también con polvo de hueso. Así por toda la zona. Se ve increíble. Así que tenemos la zona preparada para colocarlos. Vamos con el primero. ¡Ojo! Impresionante chicos. Son muchísimos. Y estoy realmente feliz de cómo está quedando el final. Este refugio está tomando cada vez más forma. Y definitivamente este es uno de mis favoritos. Por los colores que tienen. Pero como siempre me gustaría saber cuál te gusta más. Así que déjamelo abajo en los comentarios. Por lo que vamos a continuar con esta siguiente zona. Así que iremos directamente a nuestro bote. ¡Bien! Y seguimos viendo muchísimos animales. No me lo puedo creer. Justo aquí cerca tenemos otra trampa. Y hay algunos peces cerca. Nos sumergimos. Vean esta locura. Hay unos peces justo aquí atrapados. Y vean que al igual en la zona que conseguimos a los peces Napoleón. Así que lo primero será por supuesto retirar toda esta jaula. Vengan amigos pueden salir. Nos acercaremos poco a poco. Y tomamos los huevos. Muy bien. Vamos terminando de retirar la jaula. Y buscaremos subir a la superficie. Y vamos a dirigirnos a la siguiente zona. Que como les comenté será esta de aquí. Por lo que empecemos a decorarla. Y como primer paso vamos a rellenar la base. Y lo que he podido notar es que estos peces son muy coloridos. Muy bien. Terminamos de rellenar la base. Lógicamente vamos a iluminar con pepinos de mar. Aunque en esta ocasión vamos a utilizar corales de otros colores. Como esos naranjas. Algunos multicolor. Y otros bastante alocados. Y terminaremos agregando con polvo de hueso muchas algas. Y así habremos agregado muchísimo color a la zona. Me agrada que desde aquí podemos ver hasta la casa. Ya luego veremos como se ve hacia afuera desde el interior. Por ahora empezaremos a colocar los primeros peces. Impresionante chicos. Que locura de colores. Y por aquí tenemos otros tropicales. Así que agregaremos bastante de ellos. Muy bien. La combinación de colores es fantástica. Pero esta vez voy a necesitar que me ayudes a identificar el nombre de estos peces. Y ya que lo tenemos listo vamos a ver como se ve desde nuestra casa. Venga abrimos por aquí y bajamos. ¡Ojo! Impresionante. Me agrada que tenemos vista hacia todos los animales. Por aquí vemos a los delfines. Aquí tenemos a las tortugas marinas. Los peces payaso. Y hasta los pulpos conseguimos ver. Sin olvidarnos de los cangrejos. Se ve increíble. Por lo que como detalle final colocaré un pequeño muelle justo aquí al frente. Algo tal que así. Muy sencillo. Para poder llegar y visitar este zoológico. Y quédense tranquilos que esos tiburones martillos no pueden pasar. Así que teniendo ya todo listo nos toca ver como se ve desde el aire. Así que colocaremos nuestro bote. Y vamos rápidamente a dirigirnos hacia nuestro helicóptero. Ya que la misión la tenemos prácticamente cumplida. Está completamente limpio todo. Y casi nos alcanza este tiburón martillo. Por ahora nos subimos. Y empezamos a volar. ¡Vean que impresionante! Sin duda que está siendo un resultado fantástico. Así que vamos a tener esta base provisional para poder cuidar a todos los animales marinos. Para luego por supuesto poderlos liberar en esta gran barrera de coral. Espero de corazón que te haya gustado toda esta aventura. Si fue así no olvides suscribirte para no perderte de ningún video. Y como siempre recuerda dejar tu increíble like que sin duda ayuda un montón. Pero la diversión no termina aquí. Así que te dejaré el próximo video justo aquí. Cré en mí, te va a encantar. Así que te voy a estar esperando por allí. Cuídate mucho y nos vemos en la siguiente aventura. ¡Chao, chao! ¡Gracias!